Partido vibrante, entusiasmante, con cambios en el dominio del juego. Creo que el Sevilla seguramente en el primer tiempo, por el sector derecho, nos hizo daño. No pudimos controlar de la mejor manera la velocidad y la profundidad que proponía Navas. Es verdad que sin situaciones de gol, pero sí generando peligro. Nosotros en el primer tiempo no hicimos un partido bueno, sobre todo en la salida o en la posibilidad de atacar un poco mejor. Y en el segundo tiempo intentamos resolverlo y creo que tiene un valor enorme cómo se resolvió en el segundo tiempo. Gran trabajo de Coque, que no es de la posición, pero obviamente se desdobló para ya empezar a anular un poco más al juego que estaba proponiendo el Sevilla con Navas. Y a partir de ahí, obviamente el equipo empezó a tener mejor circulación. Rodrigo hizo un partido muy importante y a partir de ahí creo que el Sevilla sí atacaba. Y nosotros buscábamos en alguna contra, como tuvimos con Griezmann, poder encontrar ese gol que nos haga llevarnos el partido. Un partido bonito, duro. Segundo contra tercero. Creo que es importante el partido para todos. Si Griezmann hubiese tenido más precisión en esa jugada, por ahí no hubiésemos llevado el partido. Si ellos hubiesen tenido precisión en esa jugada que fue muy bonita dentro del área, que tiraron de media distancia, si no me equivoco, que tajó muy bien Obla al costado. Se pudieron haber llevado la victoria. Un partido tenso, un partido con un rival que está extraordinariamente bien. Y bueno, creo que me pone muy contento la respuesta del equipo en el segundo tiempo. Teniendo en cuenta el rival, la situación en la liga, la igualdad que hay esta temporada, los puntos fuera de casa en campos así, ¿tienen más valor este año? A ver, según cómo se desarrolla el partido. Yo creo que cómo está el Sevilla, en la forma en que está el Sevilla, donde es muy fuerte, sobre todo jugando en su casa, donde tiene variantes ofensivas muy buenas, donde tiene muy buena movilidad, buena recuperación de pelota y salida por dentro. Creo que nosotros hicimos un partido importante, sobre todo la respuesta del equipo. A un mal primer tiempo, rebeldía, orden, problemas, soluciones, problemas, soluciones. Y el equipo lo solucionó en el segundo tiempo.